Fuiste mentirosa con mi querer Al jurarme que me amabas de verdad Siempre veré las caricias de una mujer Solo saben, solo saben engañar Nada, nada queda en el corazón Las cenizas del olvido las cubrió Pero el beso que te di, yo jamás te lo fingí Fuiste mentira, fue mentira nuestro amor Música Nada, nada queda en el corazón Las cenizas del olvido las cubrió Pero el beso que te di, yo jamás te lo fingí Fuiste mentira, fue mentira nuestro amor Música 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 Música